Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A punto de empezar el partido, eso sí, muy tarde, las 2 y 20 de la madrugada de aquí de España Por una tormenta, el partido ha tardado casi una hora y media para empezar y está a punto de empezar Hay varias novedades en el 11 del Barça, pero vamos a ver a Vito Roque como titular esta noche También hay varios chavales de la cantera, pero a mí lo que me sorprende es ver al englete titular Un jugador que el Barça lo quiere sacar, lo quiere vender, Deco lo quiere vender, pero hoy juega al titular Eso no lo entiendo para nada porque basta con lesionarse hoy y el Barça pues se baja los pantalones por decirlo de una manera clara A ver qué pasa, esperemos ver, un buen partido y por supuesto que gane nuestro querido Barça Vamos a por ello, vamos, 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 ya empezamos a tirar mierda al Barça Eh, el periodista sin pelo, eh, que tiene poco pelo, no quiere nombrar a nadie, da publicidad a nadie, ya está echando mierda al Barça Ahora dicen que el Barça no va a fichar a nadie, eh, el periodista famoso que no tiene pelo Eh, que tiene poco pelo por no decir ninguno, ya está echando mierda al Barça Empezamos bien con la envidia de mierda Vamos, 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 el club más envidiado del mundo, nuestro Barça, vamos a por ello, vamos Va, 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 vamos, vamos, vamos Bien, bien, está presionando Vítor Roque, eh, está presionando Vítor Yo tengo dudas si el Barça va a fichar Bueno, mejor decir que yo no tengo ganas que el Barça fiche, ¿no? Y queda mejor, ¿no? Yo tengo dudas que tú tienes el nivel de periodista, yo tengo dudas Yo tengo dudas de que tú no tienes el nivel de periodista y estás ahí la teletrabajando Vete a saber por qué estás ahí Es que es flipante, tío, ¿cómo les gusta? Echar mierda al Barça, ¿eh? Y desear el mal al Barça Enfermedad, barcelonitis Pero este supuestamente no es cavernario, ¿eh? De otro equipo, ¡vamos! ¡Buena! ¡Va, va, 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 vamos, 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 vamos! Una cosa que es verdad Que estamos ya prácticamente en agosto Y el útil de Deco todavía no ha sacado a ningún jugador Es que no ha sacado a ninguno, no es capaz de vender a ninguno A ninguno ¿Cuándo vas a vender? ¿En septiembre? ¿Cuándo cierre el mercado? ¿Ahí vas a vender? Es que yo creo que Que el Barça se equivocó en echar a Mateo, tío Se equivocó El tío no puede vender a nadie A nadie ¿De qué vale? ¿De qué vale el director deportivo? ¿Cuál es su trabajo? De salir con el teléfono así hablando, haciendo el paripé Y coger el coche y ir a su casa O a cenar a algún restaurante Eso lo hace cualquiera Eso lo hace cualquiera Pero es que tiene que vender Tiene que negociar Por ejemplo, la cláusula de Nico Williams Pues la tiene que bajar a 40 Si es un buen director deportivo Dani Olmo Pues tiene que convencer, de alguna manera A Leipzig Y sacarlo por 30 millones Ahí es donde se ve el trabajo del buen director deportivo De un crack Pero para sacar a Dani Olmo por 70 millones Y a Nico Williams Pagando la cláusula de 60 o 70 Lo hace cualquiera Eso también lo hago yo Eso lo hace cualquiera No solamente yo Aquí cualquiera lo puede hacer Toma el dinero, toma Lo pago y lo llevo Es que, de verdad, tío A mí no me convence para nada el DECO ese Para nada De momento es un inútil Un inútil Como director deportivo Vamos, vamos Venga, va, 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 vámonos A consueño hasta ahora, tío Pero bueno, por nuestro Barça Todo, todo vale, eh Ni el sueño Ni nada Vamos Vamos a por ello Joder, vamos Minuto 7 del partido El City ya está apretando al Barça, eh Ya está el Barça atrás Defendiendo Pero bueno, no pasa nada En Madrid gana la Champions Con el autobús No pasa nada Hay que ganar Eso es lo primero Hay que ganar Luego jugar bien Que te vale jugar bien Y luego te meten cuatro Te mandan a la puta calle Eso no vale para nada Cambiar el chip Hay que cambiar el chip Hay que ganar primero, eh Que el Barça hace mucho Que no gana cosas importantes, eh Dejemos no hay tonterías Y estilo y tal Que luego viene el estilo Primero jugamos Primero ganamos Y levantamos la orejona Con Flick Y bueno, pues luego Ya vendrá el estilo, eh Tranquilidad, eh Todo el estilo Luego nada Cero patatero Desde 2015 Se lo lee la Champions Venga ya hombre Que estamos hartos ya, joder Estamos ya hasta los cojones Queremos la Champions este año Con Flick Jugar como sea Pero ganar Hay que ganar Ya está Hay que ganar Ganar los partidos Y la Champions también Y si tienes que poner el autobús Como lo ha hecho Pep Guardiola En la final de la Champions De hace dos años Pues lo pones Y no pasa nada Vamos, vamos Cuidado Mucho más rodado, eh Normal, eh Es el primer partido del Barça Un rival más o menos serio Y normal, eh Si tiene va tres o cuatro partidos No parece a mí Cuidado 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 Bueno, claro Es que tenemos que defender No, le vamos a dejar marcar Si te parece Estamos acumulando No, el Madrid no acumula Madrid gana Abriendo todo Claro ¿Cómo gana el Madrid a Champions? El Barça está Acumulando muchos defensas Claro No, te va Va a dejar marcar Como Xavi Va a poner Alfombra roja Para que marques los goles Y acabas metiendo cinco La vena cavernaria Nunca cambia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale Dale, vamos Venga, chavales Hay que sacar el balón Joder Vamos Que estamos con Flick Que no estamos con Xavi Vamos Buena 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 Bien, 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 bien Bien Gol Gol Uy, 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 uy Bien, bien, bien Los vecinos están durmiendo Han, tío Haaland tiene que ser nuestro El verano que viene, tío Haaland tiene que ser nuestro El verano que viene Tiene que ser del Barça Tiene que ser del Barça Qué remate de Haaland, tío Vaya nueve Yo sabía que no entraba el balón No, no era gol No era gol Mira, mira Cómo se desmarca Haaland Bueno, yo creo que es gol, eh Hostia, tengo dudas, eh Aquí no hay bar, ¿no? Aquí no hay bar, eh Tengo Bueno, como Como el gol de la Minyabal en el Madrid Que entro y han dicho que no Por si acaso, eh Por si acaso Yo se he quemado nada, nada Nada, nada, nada Bien, 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 bien Bien, bien Vamos, vamos, vamos Bueno, los chavales Están muy verdes, eh Los chavales Normal, eh, normal Estamos en pretemporada Y Flick Esto sirve para que Flick también Tome decisiones Este vale, este no vale Tal y cual Claro Es que no es un partido para ganar Lo más importante es sacar Sacar conclusiones Tomar decisiones Para esto valen estos partidos Y lógicamente hacer caja Buena Yo quiero ver a Vitor Roque Venga, Roque, tío Que tú no eres media punta Ponte en la punta que te la dan ellos Y marca, tío Cierra bocas ya De una puñeta a la vez Roque, vamos, tío Una buena Vamos Hostia, que pase Buena Gol 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 Vamos Buena, tío Pau Víctor El nuevo Guaje El nuevo El nuevo Villa Pau Víctor Vamos, vamos Este es el nuevo Guaje El nuevo David Villa El nuevo David Villa Pau Víctor Pedazo y delantero Fichajazo del Barça, eh Máximo goleador La pasada temporada Segunda división Pedazo y delantero Vamos Es el nuevo Villa Todo es calcado a David Villa Calcado Calcado Ojito a Pau Víctor Ojito a este delantero, eh Que la va a romper La próxima temporada Que la va a romper Tiene toda la pinta Que la va a romper Y gusta mucho a Hansi Flick Cuando lo vio Hansi Flick Han dicho Ha dicho Este me lo tienes que fichar Este me lo tienes que fichar Sin dudar Mira Golazo Golazo, tío Vamos Vamos bien Vamos, vamos, vamos 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 No, tío No Parecía fuera de juego No Cago en la puta, tío Yo creo que estaba fuera de juego A ver A ver A ver, a ver, a ver No, no, no No están fuera de juego, tío Vamos No pasa nada Vamos, vamos Que golazo, tío Vamos Que golazo de Pablo Torre Tiene cositas este chaval, eh Tiene cositas Golazo, tío Vamos Buena Hostia Vamos Vamos De Pau Víctor, tío Vaya ocasión Que bueno es este chaval Que bueno es Bueno, acaba de empezar la segunda parte El Barça va ganando por 2-1 Y Víctor Roque pues Lo sacó Hansi Flick No ha jugado en su posición Mi opinión Ha hecho un buen Un buen partido Al menos En ataque Se sacrificó Presionó Etcétera En defensa Pero se ve que el chaval No está bien No está bien Y Y no sé No sé No sé Tengo dudas, eh Referente a Víctor Roque No dudas de que No valga para el Barça Sino A lo mejor Lo mejor para Víctor Roque Es buscar otro Otro equipo O sea Lo mejor para su carrera Porque estoy viendo que Que Hansi Flick tampoco Lo pone en su posición Es sorprendente Pero es lo que hemos visto hoy Para mí el hombre del partido Sin duda hasta ahora Es Pau Víctor El nuevo guaje En mi opinión Es el nuevo Villa Casi todo, eh Atentos Anotar este nombre Que va a dar mucho Que hablar esta temporada Con Hansi Flick Este chaval No, tío No No podemos presionar Así, tío Que no estamos con Xavi, tío Bueno, bueno, bueno Es que no te puedes sorprender A la contra Así, tío No puedes presionar Manchester City Bueno, para mí Error garrafal, eh Planteamiento Defensa Bastante adelantada Y nos han pillado Al contra golpe No me gusta No me gusta, eh Ustedes La gente que me conoce Sabe que este sistema No me gusta, eh Defensa adelantada Que te pillan de contra No me gusta para nada Y así no se queda La Champions, eh Para nada Uno acaba de entrar El alemán Noa Darvick Campeón del mundo Con Alemania Sub-19 Atentos a este chaval También, eh Que va a dar mucho Cada esta temporada Con Hansi Flick Vamos Entra Lewandowski Entra Lewandowski Que haga un buen partido Sobre todo Que note Que note Cosas positivas Físicamente hablando Bueno, cuatro y medio de la mañana De aquí en España Final del partido El Barça gana Por penaltis Al Manchester City Tras empatar a dos Y las conclusiones Por referente a este partido Que saco Son pocas Pero son las siguientes Pablo Torre Tiene buena pinta Marcó un golazo Acabó tocado Y mira aquí Peña Buen nivel Ha salvado prácticamente A Garza En la primera parte Tenemos Portero Suplente De garantías Víctor Roque Pues tiene toda la pinta De que a Hansi Flick Tampoco le gusta De hecho Para mí hoy Le vaciló prácticamente Poniéndolo de Extremo izquierdo De lateral De todo Menos Posición donde debe jugar Que es delantero Centro Se ve que el alemán Tampoco lo quiere Me parece muy raro Lo de este chaval Y sobre todo injusto Robert Lewandowski Prácticamente Se arrastró En los 20 minutos Que estuvo hoy En el terreno de juego Se ve que no está En forma Lento Se le nota la edad Nos vamos a tener Que comer con papas Casi 40 años El tío Y va a cobrar 35 millones De euros Mala Operación La de Robert Lewandowski Nefasta Y anotar En nombre De Pau Víctor El MVP Del partido Pedazo De delantero 20 anitos Pertenecía al Girona Y el Barça Lo cerró Prácticamente Por 3 millones De euros Una auténtica Ganga Ha jugado Un partidazo Y a mi me parece Que tiene la pinta Del Guaje Vía Es que ese nuevo Vía Tiene de todo Vía Es un auténtico Crack Y estoy seguro Que la va a romper Con Hansi Flick En esta temporada Estaremos atentos Al próximo partido De Barça Que ya es el sábado Con tal Madrid Clásicazo Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos